Hoy voy a probar un arma que fue mega nerfeada, le han quitado 35% de daño, en el balance pasado que fue aplicado ya y la acumulación del efecto bajó 15%, te estoy hablando de la Labris que es un arma de 500 metros, lanzó unos misiles antes hacía muy buen daño porque ese efecto blast explosivo es muy bueno, pero vamos a probarla después de nerfeo Algo que te digo, porque quizás no sabes, es que todo lo que el juego mega nerfea, luego le va dando bufeos Lo único que no le da bufeos son a los robots, los robots cuando los liquidan, los liquidan Te hablo del Spectre, Aoyun, el Ares, esos robots que fueron sumamente meta siempre se quedan así nerfeados En cambio las armas, si luego le hacen bufeos, le suben daño, le suben las estadísticas Lo voy a probar con 2 nuclear amplifiers para tratar de hacer daño lo más pronto posible y con un drone de defensa Si te gusta esta clase de contenido, no se te olvide dejarme allí tu opinión y vamos a ver qué tal Sea que funcionan campeón, sea que no funciona, si tú las tienes déjame tu opinión si te siguen funcionando y en qué liga Bueno gente, 35% menos de daño, la labris, 500 metros de alcance, estoy probando todas las opciones más o menos de 500-600 metros Para que ustedes puedan escoger algo decente, si Vamos a ver qué sucede aquí, aquí viene creo que esto es un nether Va a tener comprescudos supongo si tiene ese piloto Pero hay demasiados enemigos de este lado y también aliados Entonces vamos a ver qué sucede, fíjate en cuestión de tumbarle el escudo a ese man Ayudamos al equipo bastante bien, el escudo se lo tumbó bastante fácil Son misiles Y creo que si me quedo aquí no voy a hacer mucho porque poco a poco mi equipo va a ser emboscado Me están atacando de la zona alta y van a tener ventaja estos manes A ver Bro tranquilo tengo escudo pero ayúdame Bueno este man se echó bien para allá escondido, tiene dobladoras, hay que tener cuidado con las dobladoras Y lo que es que todo tiene sigilo ahora y no tengo un drone nada anti sigilo Pero bueno, vamos a ver qué podemos ir haciendo Yo cuando pruebo esto pues casi no presiono por balizas Porque no me quiero arriesgar a recibir una kill innecesaria Hay dos Tiffon acá, o sea que los puedo matar Tiffon versus... Ah no, esto es un... Esto es un bicho de estos, me confundí, esto es un curry Él se va a esconder ahí hasta que podamos hacerle algo Después he puesto el módulo activo de sanación de 70 Si no hubiese sido super genial para paralizarlo ¿no? Fue sido genial de mi parte No me lo puse así que no está chido Aquí viene otro por la espalda, hay que ver qué va a hacer este man Lo único es que creo que estas armas funcionarían mejor si las pudiésemos paralizar ¿no? Opinión personal Me voy a echar esto aquí Ok Ya se me activó el Lace Stand O sea que me hicieron bastante daño El Lace Stand del... del drone ¿no? para que sepas El drone tiene como un Lace Stand, ya se me activó Ok, a pesar de eso estamos presionando bien Aquí hay alguien, Jaceard se llama Lo mataron, déjame ver si podemos hacer algo aquí con la baliza Voy a ir así de espalda por si me aparece el Dagon Creo que hay un Dagon ahí jodiendo a mi equipo ¿no? Había un Dagon Alguien lo mató ya Perfecto Las veo decentes Pero no hacen un daño espectacular ¿sí? Como te digo Creo que con paralización Fuesen jugado mejor Tu desempeño hubiese sido más alto Pero el drone de parálisis no sirve O al menos a mí no me sirve Nunca veo que paraliza a nadie Entonces lo he dejado de usar para esta clase de armas Porque bueno, no hago un carajo realmente Si no puedo paralizar... o sea, si quiero paralizar Pero no puedo paralizar ¿qué puedo hacer? Uf, aquí se me vino un bicho de estos Uf, me mandó a volar Bro, ¿qué pasó? Ok, vamos a ver si me ven a atacar No me vino a atacar Otoman Empire Se llama este man, ¿sí? ¿Qué tiene este? El curry todavía tiene el curry ese Hay que estar pendiente Porque estos dos están fuertes Déjame recargar Y el escudo mío no funciona tan bien Aquí accionó La bicha esta, ¿sí? Ok, se vino para acá Yo me voy a lanzar La nave Y ahora le voy a lanzar Este Kamehameha Bueno, ¿alguien se lo llevó? Yo hice el trabajo sucio Pero ¿alguien se lo llevó? A ver Ok A ese curry no le he hecho un carajo de daño Te voy a ser sincero No le he hecho un carajo Creo que en cuestión de daño Si se siente normal Así como que no Muy buena opción Que digamos Porque están al MK2 Entonces tú dices Coño, pero al MK2 no hace mucho año Pues imagínate, ¿no? Que se puede esperar Déjame decir El man este sale aquí Yo no sé por qué está Tanto guardando esa vaina Como que si fuese importante De tener un curry, ¿no? Déjame ver aquí Ya utilizó la habilidad Debería ya, bro Suelta ese curry Te voy a hacer un favor Eliminando al curry Te voy a ser sincero Bueno, si es que el curry Termina de recibir daño Porque fíjate que se quedó sin habilidad Si no te habías habilidad Y es como que No recibe daño, bro Bro, no recibes daño Yo diría que el arma no sirve Pero es el robot Que no está recibiendo daño En nada, ¿no? A ver A ver Se quedó aquí pegado Bueno, este sí está recibiendo daño Y lo pudimos eliminar Yo creo que está haciendo un daño Normal Ok, aquí viene el mismo man O sea, que posiblemente Tampoco reciba daño No, este sí está recibiendo daño Y bastante Asistencia Puda asistencia Soy el asistente hoy A ver, ¿aquí qué hay? Creo que esto es un vehemort Creo que sí Ok Bueno Creo que no está tan mal No está tan mal Pero ustedes déjenme sus opiniones Porque yo en lo personal La siento débil ¿No? No muy buena opción Que digamos ¿Se tiene con pescudo o no? Uf, loco Lo puede matar Pero con la habilidad Del Del robot ¿No? No precisamente con Las armas Ahí viene un escorpión Ojalá que no me ataque a mí Bro Saca a otra persona Eso Ve por allá Yo estoy aquí haciendo daño Sustancial Este ni me vio Bro A ver Listo A ver aquí Me pongo la nave Vale, hacemos daño a este Bueno, se acabó Creo que está Digamos que decente Pero vamos a ver Qué tanto daño pude hacer Porque jugué con el robot Toda la partida 3.2 millones de daño No está mal No está mal Fíjate que estuve allí En la media Me sorprendió Pensé que iba a ser Como un millón y algo Para ser sincero Sí Hay que contar Que me lancé varias veces Sanación Y una nave Avalon Quizás una o dos Creo que está decente Yo lo calificaría Como un arma decente Más no es Una opción fuerte Creo que la Hazard De 600 metros Va a funcionar mejor Este mapa es para campear No me gusta mucho Te voy a ser sincero Pero veo que tengo Buenos Buenos Compas Buenos Un Chen Low Tengo acá un Daggon Tengo un Perdón Un Mender Tengo buenas opciones Aquí en mi equipo Vamos a ver Cómo nos va Tengo alguien Que se llama Santi Me parece conocido ¿No? No sé si es Santi Uf Ese tiene rompescudos Seguo Ok Tú sabes Que Que está haciendo Bastante daño Estas bichas ¿No? La habilidad De esta vaina Déjame ver Si abre el escudo Porque si no abre el escudo Que pereza Bueno Bueno Aquí los dos Se van a poner Y quizás Yo pueda aplicar El efecto Blast Uf Aquí el man Abrió Bueno Alguien lo mató No fui yo Obviamente Vamos a ver Este que tiene Bueno Tenía rompescudos Ojo que tenía rompescudos Ese man Voy a sanar Porque estoy tratando De no gastar Tantas municiones A ver 500 metros Eso sea Un hueco Delimugi ¿A dónde me llevará? Ok Ahí viene La misma pelota Hace rato O sea Que el man Quiere presionar Esta baliza Sea como sea ¿No? Y este man Me quiere matar Sea como sea O sea Estamos Estamos jodidos Sea como sea Ya me decí Mato Uf Casi que lo Lo matábamos Ahí Déjame recargar Porque aquí abajo Hay alguien ¿Qué es el que está Aquí abajo? Un Chen Low ¿No? Bueno Listo Voy a bajar Uf Loco Voy a intentar Bajar Si el juego Me deja A ver Si puedo Matar Este tipo ¿No? A ver No Se puso Un escudo Y ahora Se puso Sigilo No mames Loco Tiene más Sigilo Que un crisis A ver Yo creo que aquí Lo podemos matar Entre todos Hermanazos Vamos No No pudimos A ver Uf Loco O sea que podemos Uf Oa puso Faith Chief Oa puso Los hijos No mames Ok Bueno He aguantado Yo mágicamente ¿No? Pero Las armas Siento que No le hago un carajo No sé si son las armas O algo más Del amigo Pero sentía Que no le bajaba Ni un poquito De vida ¿No? Que asco Pero bueno Fue lo que pasó Ustedes lo vieron No estoy inventando Nada Ok Aquí viene Por aquí otra vez Más gente No mames Voy a dar soporte Porque estas armas Son para soporte Uf Loco No pude dar más soporte Se acabó Uy loco Me mató un camper Por allá al final Ok En esta partida Sentí que las armas No hicieron mucho daño Como ustedes ven Pero también Debido a que el mapa Es lineal Y el enemigo Presiona mucho Hacia adelante Y el Ares No es muy bueno Entonces Por eso sentí Que pues No hice mucho Realmente No estuvieron mal Sigo pensando Que no son La mejor opción Para subir de nivel Porque yo las estoy Probando al MK2 Entonces Hay opciones mejores Si tú las tienes No las vendas Obviamente No estoy diciendo Que las vendas Pero si Trata en lo posible De No subirlas Si están a nivel 1 MK1 De no subirlas Por el momento Hay mejores opciones Muchas mejores opciones Déjame ver Si puedo eliminar Este man Yo No Ya lo mataron Y yo me voy a poner aquí Hello Motherfucker Vente para acá Bro Vente 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 Yo sé que a los indian Les encanta Venirse De repente Hacer daño Así como que Si más nadie Lo puede matar ¿No? ¿No te imaginas Que el bicho este Me haga tanto daño Que me mande a volar? Hay gente Que tiene Ahorita El bicho este ¿Cómo se llama? Uf Aquí se lanzó Un man de estos Uf Loco Interesante O sea que yo Podría hacer algo O me quedo aquí Aquí No debería De hacerme Tanto daño Sin necesidad Del escudo ¿No? Pero se echó Para atrás Yo creo que Él sabe Que lo van a matar O sea Cayó muy mal Tenía que calentar Un poquito Al menos Un poquito Reparación amplificada ¿No? Aunque sea Un poquito Estoy jugando Hoy con el Artur 2.0 Ok Estoy completando La misión Del evento Porque ya se va a acabar Y necesito Hacer unas kills Bro 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 Ok Aquí hay titanes Que van saliendo Apenas Déjame decir Puedo accionar Aquí Uf Aquí cayó Uno Creo Bueno Voy a poner el escudo Porque todo eso Me da más vida ¿No? En teoría Porque dicen Que el escudo Está buggeado Y no sé Qué Y no sé Qué más Ok No puedo subir Mucho Porque Uf Este man Yo le hice La habilidad Pero no sé Si la habilidad Si lo está afectando O no A este Ok Sí Salve El titán Aliado Mío Loco Ok Bueno Así está Campeón Por los que Tienen dudas De cómo está En cuestión De balance Ahorita Ahorita Todo es Titán Si tu titán No tiene Cómo defenderse Se lo matan Muy fácil ¿Sí? Respiración Amplificada Pero en esta partida Me pareció Que la labris No dio la talla ¿Sí? No dio la talla En cuestión de daño Porque le disparé Le disparé Le disparé A ese curry Y no le bajaba La vida Para ser sincero ¿Sí? Entonces Vuelvo y digo Que esta arma Quedó bastante Afectada Por el nerfeo Pero posiblemente Dentro de unos meses El juego Le dé un bufeo Y vuelva a ser Interesante No se te olvide De darle like Suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo